abriendo su cuadernito de matemáticas. Primero vamos a ir con el cuadernito de matemáticas y luego de la manito, cuaderno de matemáticas y las hojitas de trabajo, ¿ya? Así que vamos abriendo su cuadernito de matemáticas, mis queridos Watsons y mis queridas Watsons, ¿sí? Watson es el personaje, es uno de los personajes de Sherlock Holmes. Adiciones. Vamos a poner de título, adiciones. ¿Sí? Adición con tilde en la O, por supuesto, con tilde en la O, porque es palabra aguda y todas las palabras que terminan en N, S o vocal se tildan, ¿ya? Ponga el título y luego le voy a pedir dos minutitos de su atención, ¿va? en la pantalla y sus oídos, amigos, escuchen muy bien. Que nadie le distraiga, que nadie le distraiga. Nos vamos a subir el volumen. Una vuelta, otra vuelta, despacito y una más. Ahí nomás. Perfecto. Ponga mucha atención, ¿sí? Ponga muchísima atención. Cuando nosotros vamos a realizar sumas con decenas, siempre vamos a usar dos unidades, ¿sí? Por un lado, las unidades que son del 0 al 9 y siempre las vamos a hacer de color rojo y las decenas que van a estar representadas desde el 10 en adelante, ¿no es cierto? Y van a estar representadas con el color azul. No se olvide. Unidades con el color rojo, decenas con el color azul. Las unidades siempre van a ir a nuestra manito derecha. Nuestra manito derecha. Siempre van a estar a nuestra manito derecha. Las unidades en nuestra derecha y las decenas hacia nuestra manito izquierda. Luego vamos a tener el símbolo de la suma que lo vamos a escribir con rojo. Vamos a tener una línea que nos indica que es la separación entre las cantidades y el resultado. Y finalmente la respuesta que lo vamos a escribir siempre con color verde. La respuesta siempre va a ir de color verde, ¿sí? Entonces, ponga mucha atención. Ponga mucha atención. Como les había dicho, las unidades van a ir de color rojo. Por ejemplo, el 4, ¿sí? Aquí vamos a tener un 4. Luego, si yo quiero poner otra unidad, va a ir debajo del 4, ¿sí? Vamos a poner un 2. Y ahora voy a poner una decena. ¿Las decenas de qué color van? ¿Puedo poner yo de color rojo, de color rosado? ¿Puedo poner yo de color rosado, sí o no? Póngame en la camarita, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Muy bien, no. Porque tienen que ir de color azul. Correcto. Entonces, aquí voy a poner un 3, ¿sí? Y debajo del 3 voy a poner una nueva cantidad. Entonces, tengo dos numeritos aquí. El 34, que se lee junto así, de esa manera, de derecha, de izquierda a derecha. No se olvide la lectura. 34. 4. Siempre comienzo la lectura por el número más grande, es decir, por las decenas. Y este número de aquí, le vamos a preguntar a algún amiguito, ¿qué número es el que estoy aquí, aquí donde le puse los dos palitos? Le vamos a preguntar a Scarlett. ¿Cuál es ese numerito, Scarlett? Gracias al compañerito que nos ayudó rayando la pantalla. ¿Qué numerito es ese, Scarlett? ¿Cuál? Este de aquí. El que está aquí. Ok. ¿El 1? El 1 y el 2. ¿Qué número se pusieron? ¿Qué número es cuando yo hablo del 1 y el 2? 3. No, no, no. ¿Por qué 3? Cuando yo hablo de 1 y 2, no estoy diciendo 1 más 2, Scarlett, sino 1 y 2. 1 decena más 2 unidades. ¿Cuál es ese numerito, Scarlett? Es de la familia del 10. Es de la familia del 10. Todavía no copien, todavía no copien eso. Pongan solo atención. ¿Qué número es Ismael? A ver, ¿qué número es el 1 y el 2, Ismael? Scarlett, escuche, que le voy a volver a preguntar. Es 12. Dígale, dígale a Scarlett, ¿qué número es? Es 12. Perfecto. Scarlett, ¿qué número ha sido? Gracias, Ismael. Scarlett, ¿qué número ha sido? ¿Cuánto ha sido? Eso, el 12. Se me activó el micrófono. Ya, gracias. Mil disculpas, se me activó el micrófono. Es el 12. Muy bien, no se olvide. Siempre vamos a leer de izquierda a derecha, comenzando por la decena y luego por la unidad. Entonces, le vamos a preguntar a Ian, ¿qué numeritos tendría que sumar? ¿Cómo leo esta suma, Ian? ¿Qué numeritos son para yo sumar? A ver, ayúdenos. ¿Qué numerito es ese? El 4. No, no, no. Mezclele el 3 y el 4. ¿Qué numerito es este? 3, 34. 34 más, dígalo Ian, 34 más. 34 más. ¿Qué numerito? 2. 34 más 2. ¿Más 2 o más cuál? El 1 y el 2. No se olvide el 1 y el 2. 12. Eso. Vuelvanles a repetir a los... A ver, vamos a repetirles a los amiguitos, Ian. 34. 34. más 12. ¿Cómo leo? Perfecto. ¿Escucharon cómo leo, Ian? ¿Sí le escucharon? A ver, Ian, vamos a repetirles nuevamente a los amiguitos para que vuelvan a escuchar cómo se lee esta suma. A ver, vamos, Ian. 34 más 12. Pero a ver, despacito. Yo le voy poniendo las flechas y usted me va leyendo, ¿ya? A ver, vamos ahí. 34 más 12. Muy bien, Ian. 34 más 12. No se olviden que de esa manera se va leyendo estas sumas. Ahora, lo más importante. Ponga mucha atención. Todavía no copie. Su mirada a la pantalla. Su mirada a la pantalla. Sus manitos no tienen ningún esfero. Ningún lápiz. Eso. Sus manitos sobre la nuca. Como que se está relajando. Eso. Muy bien. Ahora, voy a realizar yo la suma. Entonces, la suma se realiza de la siguiente manera. Solo unidades primero. Solo unidades. Y luego solo decenas. Primero unidades. Y luego decenas. ¿Cómo voy a realizar? ¿Primero puedo realizar decenas? ¿Primero puedo realizar decenas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. No. Muy bien. Muchos me dicen. No, profe. Por aquí me dicen. Teacher. Yo ya copié. No. Todavía no copie. Por eso luego hacen mal las actividades. Porque yo todavía no he dado el tiempo para que copien. Entonces, primero decenas. ¿Sumo decenas primero? ¿Sí o no? ¿Primero decenas, Diana? Diana, no tenemos nada en las manitos. Diana, primero sumo decenas. ¿Primero sumo decenas? ¿Primero este lado, Diana? Sí. No, Diana. No. No va primero decenas. No, amiguitos. Siempre voy a comenzar con los colores rojos. Siempre voy a ir con el color rojo y luego con el color azul. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Entonces, digo yo. Cuatro más dos. Edward, cuatro más dos, ¿cuánto es? Cuatro más dos. Dos. Ajá. ¿Cuánto es cuatro más dos? Siete. ¿Seguro? Va a ver, ponga los deditos. Ponga los deditos. Cuatro deditos. Más dos deditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis! ¡Eso! ¡Seis! Miren dónde coloqué el seis. El seis, que más parece G que le puse ahorita. El seis lo acabé de colocar debajo de las unidades. Este seis no puede ir acá. No puede ir acá. Tiene que ir debajo de las unidades. Porque empiezo primero a sumar las unidades. ¿Sí? No se olviden. Y ahora digo, voy a pasar al color azul. Ahora paso al color azul. Y digo, tres más uno. ¿Cuánto es tres más uno, Mindy? ¿Cuánto es tres más uno, Mindy? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Mindy! Ahora, ¿qué número he obtenido? ¿Cómo se llama este número que acabo de poner de color verde? ¡Cuatro! No, no, no. Todo. Todo el número que está de color verde. Mire, está el cuatro y el seis. ¡Cuarenta y seis! Dígales, dígales otra vez a los compañeritos. ¡Cuarenta y seis! ¡Eso, Mindy! Miren, amiguitos. Hemos construido el número cuarenta y seis. A partir de sumar treinta y cuatro más doce. Ahora sí va a poder copiar esto en su cuadernito de los mismos colores, de los mismos colores con los que estamos trabajando en la pantalla. A la cuenta de uno, dos y tres. Y luego de eso vamos con unas hojitas de trabajo para poner en práctica lo que hemos repasado en este momento. A la cuenta de uno, dos y tres. ¡Copie, por favor! Voy primero a borrar esta parte. Sí, vamos a borrar esta parte. Ya. La sustracción, al igual que la adición, van a tener varios elementos. Pero van a coincidir en dos cosas. La sustracción y la adición van a coincidir en que vamos a usar unidades que siempre van a estar de color rojo y decenas. ¿Sí? Es decir, los números conformados desde el cero hasta el nueve y desde el diez en adelante. Todos los que sean decenas. Luego vamos a tener el signo. El signo cambia cuando hablamos de la sustracción. Ya no es la cruz. La cruz recuerde que es para cuando hablamos de la adición. Sí, pero cuando estamos hablando de la sustracción, el signo va a ser un signo como un guión que nos indica que vamos a restar, que se va a amenorar la cantidad. Luego de eso, vamos a tener también la línea que separa la cantidad del resultado y el resultado lo vamos a escribir de igual forma en de color verde. Sí, de color verde también el resultado. Entonces, no se olviden. Unidades, decenas, el signo del menos y el resultado de color verde. Entonces, vamos a poner algunos números. Sí, unidades. Vamos a poner un cinco en unidades. Sí, cinco. Por acá vamos a poner un siete. ¿Puedo yo escribir este siete de color rojo? Sí o no. Muévame la cabecita. Sí o no. ¿Puedo poner el número siete de color rojo? Sí o no, profe. Usted nos dijo que debe ir de color azul. Muy bien. Entonces, tengo que ponerle de color azul. Le vamos a preguntar a un amiguito cómo se llama este número. Atentos, que le puede tocar a cualquiera. Le vamos a preguntar a Damaris. Damaris, ¿cómo se llama ese número? ¿Cómo se llama ese número? Sin ayuda, sin ayuda. Acuérdese, de la familia del siete. La familia del siete, del setenta. Setenta y cinco. Correcto, Damaris. Repítale, repítale a los amiguitos ¿Qué número es ese? Setenta y cinco. Correcto. Felicitaciones, Damaris. Vamos a poner otro número. Vamos a poner otro número. Ya. Tengo por aquí un tres. Y por aquí un dos. Ahora, le vamos a preguntar a otro amiguito más. ¿Cómo se llama ese número? Diana. Diana, ¿cómo se llama ese número? Mira que está por ahí jugando. A ver, ¿qué se puso en la frente? Diana. ¿Cómo se llama ese número, Diana? A ver. ¿Cuál? El dos y el tres. Ajá. Veintitrés. Veintitrés. ¿Cómo, cómo? Veintitrés. ¡Eso! Veintitrés. Veintitrés. Muy bien. Eso. Muy atenta, Diana. Muy atenta. Felicitaciones. Entonces, yo tengo aquí setenta y cinco menos veintitrés. y procedo a restar de arriba hacia abajo, igual que la suma de arriba hacia abajo. No se olviden, en la resta, por nada del mundo mundial, puedo restar de abajo hacia arriba. No se puede realizar esta resta. Nunca de los nunca cccccs, como las nueces, no van ustedes a restar de abajo hacia arriba. No, no, no. En la adición sí se puede dar, pero en la sustracción no puedo yo realizar de abajo hacia arriba. Siempre lo voy a hacer de arriba hacia abajo. Y ahora voy a ir con el color verde. Y voy a comenzar por las unidades. Siempre comienzo por mi mano izquierda. ¿Puedo comenzar por mi mano izquierda a restar? Sí o no. Sí o no. ¿Puedo comenzar restando por mi manito izquierda? No. No, Diana. No, no, no. No podemos. Ni comenzar sumando ni restando por la izquierda. Esta manito no. Sino siempre por la derecha. Por la derecha. La otra, Diana. La otra manito. Por la derecha. Eso. Siempre van a comenzar sumando y restando por la derecha. Sebastián, un segundo, Diana. Termino esto y digo. Sebastián, cinco menos tres, ¿cuánto es? ¿Dónde? Cinco menos tres, ¿cuánto es? Cinco deditos. Menos tres. Dos. ¿Cuánto? Dos. Perfecto. Dos. Muy bien. Excelente. Ahora le vamos a preguntar, ¿dónde está Monse? ¿Dónde está Monse? Levánteme la manito. No le veo a Monse. Monse. Siete menos dos, Monse. ¿Cuánto es siete menos dos, Monse? Monse. Eso, ahí. Monse. Siete menos. Cinco. ¿Cuánto? Cinco. Correcto, Monse. Cinco. Ahora, Monse, ¿cómo se llama este nuevo número que está de color verde? Estos dos. ¿Cuál es este número? Cinco y dos. Otra vez, repítanos. ¿Cincuenta y dos? No es cuarenta y dos, ¿no es cierto? Ese número no es. Cincuenta y dos. Eso. Otra vez, otra vez, Monse. Cincuenta y dos. Eso. Miren, amiguitos. Entonces, setenta y cinco menos veintitrés me da cincuenta y dos. Es el nuevo número que obtuve al restar. Setenta y cinco menos veintitrés. Cincuenta y dos. Ahora sí, vamos a copiar este ejercicio de la sustracción a la cuenta de uno, dos y tres. Y luego sí, pasamos a hojitas de trabajo. Cuenta de uno, dos y tres. Entonces, necesitamos, por favor, esta hojita de trabajo. Esta que está aquí. Tenemos algunos gráficos, un gatito, unas ratitas, un niño pensando y aquí, por aquí, un gatito también. ¿Sí? Tenemos entre sumas y restas. La parte de arriba son sumas. La parte de abajo son restas. Entonces, vamos a darles los, vamos a darles veinte minutos, veinte minutos. Recuerde, unidades con unidades, decenas con decenas. Vamos a comenzar a sumar y a practicar a la cuenta de uno, dos y tres. Si tiene alguna duda, me levanta la manito y yo le puedo ayudar, pero trate de hacerlo por usted solito. Practique. Vamos a ir a practicar. Ahora. Comienza ahora. Otra vez voy a volver a repetir. En la suma, el cero no tiene ningún valor. Es por eso que uno más cero siempre va a dar uno. Si aquí, en vez del uno, está el dos, dos más cero, dos. Y en la resta, de la misma forma. El cero no tiene ningún valor. Siete menos cero va a equivaler a siete, porque no tiene valor. El cero es vacío. ¿Sí? Entonces, siete menos cero, siete. Seis menos cinco, uno. Ahora, con esa precisión, continúe haciendo las sumas. Y la resta, ¿sí? Sí. A ver, Suri. Uno más uno. Dos. Dos. Correcto. Y cuatro más dos, Suri. Seis. Eso, Suri. Ahora ya tenemos la respuesta. ¿Sí? Yo sé a ti. No se preocupe, Suri. Es un placer. ¿Ya? Y va a poner de subtítulo, adición con el cero. ¿Sí? Vamos a copiar un pequeño, una liñita. Y de ahí les voy a poner un ejemplo con el cero. ¿Sí? Como hicimos ahorita. Ahí, téngale ahí un segundito a la hojita. ¿Sí? Eso. Póngale ahí a un ladito. No la pierda. No la pierda la hojita. ¿Sí? No la pierda porque ya la vamos a pegar en el cuaderno. Pero, antes de pegarla en nuestro cuadernito, vamos a poner adición con el cero. ¿Ya? Y vamos a poner una pequeña liñita. Una cortita liñita. Cuando yo sumo con el cero, amiguitos, cuando yo sumo con el cero, la cantidad no va a cambiar. La cantidad no cambia, no se altera. La cantidad, vamos a poner, cuando yo sumo con cero, ¿sí? Vamos a comenzar así. Cuando se suma con cero. Se suma con cero, con cero, cero, es decir, el cero, ¿no es cierto? Vamos a ponerle el cero con verde, entre comillas, y vamos a poner el cero. ¿Sí? Con cero. La cantidad no cambia, no se altera. ¿Sí? La cantidad no se altera. La cantidad no se altera. La cantidad no se altera. Como pudimos ver en los ejemplos de la hojita, la cantidad no cambió, ¿verdad? No se alteró. No varió en nada. No se altera. Por ejemplo. Ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. ¿Ya? Tengo aquí unidad. ¿Sí? Unidad. Acá la decena con azul, por acá tengo el más con rojo, la línea de la suma y la respuesta de color verde, ¿sí? La respuesta de color verde. Ahora voy a poner dos cantidades. Muy bien. ¿Cuál es la primera cantidad? Le vamos a preguntar a un amiguito. Azucena, ¿cuál es la primera cantidad? ¿Cuál es la primera cantidad que ha escrito el profe? La que está arriba. ¿Cuál es la primera cantidad? Cero. No. No, no, no. No es cero. No es solo cero. Esta de aquí, Azucena. ¿Cómo se lee este número? El tres con el cero, Azucena. ¿Cómo se lee? Treinta. ¡Eso! Muy bien, Azucena. Treinta. Perfecto. No nos hemos olvidado la familia del treinta. Muy bien. Y le vamos a preguntar a Eric, ¿cuál es el siguiente número, Eric? ¿Cuál es el que está abajo? ¿Cuál es el que está abajo de treinta, Eric? ¿Qué número es el que está abajo de treinta? ¿Cuál es el que está abajo de treinta más cuarenta y cinco? Perfecto, Eric. Felicitaciones. Treinta más cuarenta y cinco. Ahora, ponga mucha atención. Cuando yo sumo el cero más el cinco, no se altera la cantidad, porque el cero es un valor, es un número que no tiene valor. ¿Sí? Que solo está ahí para ayudarnos a verificar las decenas, centenas. ¿Sí? Entonces, cero más cinco, siempre va a ser el mismo número. ¿Sí? Y ahora tengo tres más cuatro, que es siete. Entonces, treinta más cuarenta y cinco, es setenta y cinco. Copie, por favor. ¿Sí? Copie. Y lo mismo pasa con la resta. ¿Sí? El mismo caso es con la resta. Será lo mismo. Muy bien, Shirley. Excelente. Si se acuerdan, ¿no es cierto? Pues nos falta algo muy importante para terminar. Nadie se acordó. Le vamos a poner la fecha. Le vamos a poner la fecha. Hoy estamos catorce del cero uno, del dos. Dos mil veintiuno. No se olvide de poner la fecha. Nos habíamos olvidado de poner la fecha. Y vamos a recortarle y a pegarle en nuestro cuaderno de mate. Recórtele y péguele en su cuaderno de mate. Y esta va a ser la única hojita que me va a subir a la plataforma. Está como tarea número ocho. Aprendiendo a sumar y restar la hojita que me va a subir a la plataforma el día de hoy para yo poder revisarle. ¿Sí? Esta hojita va a ser la única que usted la suba a la plataforma. Tenemos dos minutos para recortar y pegar. Y nos vamos con ciencias naturales para proseguir con los planetas que todavía nos faltan tres. ¿Sí? Vamos ahí. No se olvide. Fecha, recortar y pegar en el cuaderno de mate. Luego puede, después de clases, le toma la potito y le sube a la plataforma con un número. Tarea número ocho. Aprendiendo a sumar y restar. ¿Sí? Hemos aprendido cinco planetas. ¿Sí? Cinco planetas. El primero es Mercurio. El segundo, Venus. El tercero, la Tierra. El cuarto, Marte. Y el quinto, Júpiter. ¿Sí? No, cierto. No se olviden de Júpiter, que fue el planeta que aprendimos en la mañana. Y ahora quiero presentarles a nuestro amiguito Júpiter, para que usted lo conozca. ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? Entonces, lo vamos a poder ver a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Miren! Ese es el planeta más grande del Sistema Solar. Imagínese en cuán grande debe ser, si es mil trescientas veces más grande que la Tierra. Es mil trescientas veces más grande que la Tierra. Usted se va a saltar el espacio que está abajo, para poder pegar la próxima semana el planeta. ¿Sí? Sáltese y vamos a la siguiente hojita. Sáltese ese espacio y vamos a una nueva hojita. Muy bien, Sebastián. Eso. El espacio de abajo le va a dejar y nos vamos a saltar la siguiente hojita. ¿Ya? Dígame, Michael Isaac. Está después de Júpiter. El planeta que está después de Júpiter es el planeta que tiene los anillos. ¿Sí? Tiene los anillos. Entonces, les quiero presentar a Saturno. Ponga de subtítulo Saturno. Recuerde que el nombre de Saturno viene del día sábado. Que es sábado, se fue a Saturno, ¿no es cierto? Es el sexto planeta. Saturno es el sexto planeta. Ya falta poquito. Ya falta muy poquito para irnos, ¿sí? Vamos con Saturno. Si el tiempo nos queda, vamos a ver por qué Mercurio está más cerca al Sol, ¿ya? Entonces, la primera característica de Saturno es que su imponente brillo procedente de sus anillos procede. Denme un segundito. Ahí es procede. Ahora sí. Su imponente brillo procede de sus anillos que rodean al planeta. Los anillos que tiene el planeta de Saturno funcionan como espejo al igual que la Luna para captar los rayos del Sol e iluminar al planeta, ¿sí? Es una especie de espejo. Chocan y rebotan en el planeta de Saturno para que brille muchísimo. La siguiente característica es que volviendo a Galileo, ¿sí? Galileo Galilei fue uno de los mayores astrónomos, uno de los más importantes astrónomos de la época moderna. Él lo avistó por primera vez en el año 1610. Estamos hablando de 421 años atrás. Perdón, 411 años atrás. 411 años atrás fue Galileo Galilei quien vio por primera vez al planeta Saturno. Y la última característica es que prácticamente todo el planeta, es decir, un 96% está formado por hidrógeno y el 3% restante de hielo. Hace muchísimo frío en Saturno. Saturno es un planeta muy frío. Es porque ya está bastante alejado del Sol, ¿sí? No recuerdo cuántos años se necesitan para llegar a Saturno, pero son muchos. Copie, por favor, estas tres características. Ahora les voy a presentar a nuestro amigo el planeta Saturno. ¿Están listos para conocerlo? Tenemos aquí nuestro amigo Saturno. Miren cómo son los anillos de Saturno. Son una unión de varios meteoritos. Es como un cinturón de protección, ¿sí? Miren, tiene un montón de puntitos, 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 puntitos. Son meteoritos. Son una pila de meteoritos que se alinean, ¿sí? Que se alinean al lado del planeta y que permiten que la luz rebote y se refleje en Saturno. Este es el sexto planeta que hemos aprendido el día de hoy. Y el último que vamos a aprender hoy se llama nada más ni nada menos que Urano, ¿sí? El último planeta que vamos a aprender el día de hoy se llama Urano. Así que ponga, deja un espacio, déjele un espacio y nos vamos a la siguiente hojita. Para yo mandarle la siguiente semana el gráfico y que usted pueda pegarlo, ¿sí? Le deja ese espacio en blanco y le da la vuelta a la hojita. Ahora vamos a ver la primera característica. La primera característica es que este planeta está considerado el primero en ser descubierto mediante un telescopio. Pero no un telescopio chiquito, ¿no? Sino uno de esos grandotes que permite viajar hacia las estrellas y poder ver todo lo que está por afuera del planeta Tierra. Son unos telescopios enormes, 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 que permiten que se vea hasta las estrellas y más allá, como dice Buzz Lightyear. La siguiente característica es que su composición es muy parecida a la de sus hermanos Saturno y Júpiter. Entonces tenemos tres planetas que tienen parecidas sus características, Saturno, Júpiter y Urano. Y la última tiene la menor temperatura del sistema solar. Es el planeta más, más, más frío del sistema solar, alcanzando la mínima de menos 224 grados Celsius. Es un montón de frío. Pero ni siquiera aquí en el planeta hay una zona que llegue a tal, a tal temperatura. La zona que más frío hace aquí en el planeta me parece que es en un océano y estaba alrededor de los menos 100 grados centígrados. Pero grados Celsius es más grande la unidad, la unidad Celsius es mucho más grande que la unidad centígrados. Y esas son las tres características de nuestro amiguito, el planeta Urano. Por favor, vamos copiando y con eso...